Nos atendió muchísimo, aparte muchas sorpresas de gente que no esperábamos, sabíamos de algunos que llegaban de diferentes lugares, pero no la cantidad de amigos que después se aparecieron, y acá obviamente el público de la zona y de nuestra ciudad que siempre están generosos con nosotros. Es diferente todo esto, ¿no? Volver a lo natural. Sí, aparte hay muchos temores, ¿no? Con respecto a salir. No solamente tiene que ver con condiciones económicas, que a veces estamos complicados, la gente tiene que pagar una entrada, y encima de eso está, digamos, uno pone la balanza a ver si quiero salir, me quiero desgar, si están en las condiciones. Bueno, en este caso el teatro tiene un protocolo muy estricto y la gente se ha sentido muy cómoda, la gente estuvo media hora antes, se le tomó la trazabilidad, la fiebre, bueno. Yo creo que se dio todo para que sea una fiesta, nos fuimos contentos, vimos el rostro de las personas, los mensajes no paran de llegar, las fotos, los videos, los diferentes puntos del país que nos han visto porque han hecho algunos vivos, y bueno, nada, palabras de agradecimiento, agradecimiento, y agradecimiento, y agradecimiento, y agradecimiento, ¿no? Un homenaje a la trayectoria, un año más de vida del grupo, que eso marca muy profundo, ¿no? Sí, sí, hermano, por supuesto. Y en este concierto pudimos plasmar, como te decía en otra nota, todas nuestras emociones, todas esas canciones que estaban guardaditas, hubo homenajes importantes, el concierto pasó en diferentes estados, de alegría, de reflexión, de amor, de tristeza, de lágrimas, y de canciones que son muy queridas para la gente, que los llevó a un lugar donde la música solamente te lleva, ¿no? A la nostalgia o a la felicidad plena, y se notó en diferentes tramos del concierto, donde la gente aplaudía sin descansar, y dándose un tiempo largo como diciendo que estábamos todos conectados en una sola situación aquí, así que fue muy emotivo. Y bueno, y como siempre, como vos decías los otros días, ¿no? Te cansás de agradecer a la gente, a las firmas comerciales, a los auspiciantes, de que todo es un combo, ¿no?, que hace para que todo sea un éxito, ¿no? A todos, siempre ser agradecido, a la gran familia que ustedes tienen de medios, que yo llegué a conocer a través de mi amigo David Maskin, a Martinsito, ahí, a toda vos, hermano, a toda la gente de Matías, a todos los que trabajan en medios, en la radio, que suben las cosas a la página, siempre estoy llando, ¿no?, a la gente de Uncarnancó, que sabemos que tenemos un romance de hace muchos años. Así que, bueno, acá estamos, para lo que necesiten, me grito, y ojalá nos vamos a ver pronto y compartir música, ¿no?, que es maravilloso.